Yo te deseo lo mejor por si no vuelvo a verte más Y bajo la muera siempre te voy a guardar Para acordarte de vos y por que te deshidratas Yo te deseo lo mejor por si no vuelvo a verte más Y todo lo que todo no se puede terminar Lo llevo en esta canción Que te quiero decir Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este cuento rompe en ti esta vez Yo nunca te voy a olvidar En mis recuerdos siempre estarás Porque tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí Siempre me acompañarás Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este cuento rompe en ti esta vez Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que te dé la vida todo lo que quieres Para que este cuento rompe en ti esta vez Para que este cuento rompe en ti esta vez